La tina de cuerpo y alma La tina de cuerpo y alma La tina de cuerpo y alma Yo soy Me entrego completamente al amor La tina de cuerpo y alma 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 Quiero ser diversa mujer Vivir la vida con mucha pasión Y tener alguien cerca de mí Que me enloquezca con su seducción Vivo la vida intensamente Bailando con locura El ritmo está dentro de mí Siento en mi sangre la tina El fuego de mi cuerpo Seré siempre así La tina de cuerpo y alma Yo soy Me entrego completamente al amor La tina de cuerpo y alma 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 Al amor La tina de cuerpo y alma La tina de cuerpo y alma La tina de cuerpo y alma